La información que tenemos tanto de nuestro ejército como de nuestra policía es que efectivamente se llevó a cabo una reunión en donde participaron distintas comunidades de la zona del occidente del departamento del Huila, sin presencia de hombres armados y básicamente sí entendemos que este tipo de reuniones como las que se han venido presentando pues obviamente son influenciadas o solicitadas por las disidencias de las FARC que lidera Iván Mordisco pero para este caso puntual no hicieron presencia pero el fin es el mismo pues dar una serie de instrucciones a las comunidades que tienen que acatar tanto desde el comportamiento diario que tienen en su comunidad como directrices normales como las que ya vienen dando de sacar al ejército de las distintas zonas en este caso las informaciones que no estuvieron presentes pero que obviamente están detrás de este llamado que hicieron las comunidades a reunirse normalmente utilizan vía WhatsApp llamadas telefónicas pero como te digo en este caso fue directamente la misma comunidad la que solicita hay que ver y hay que invitar a todas las juntas de acción comunal y a los mismos líderes de las regiones a que no se presten a hacer este tipo de reuniones con fines que pues están básicamente ligados con las solicitudes y peticiones de las disidencias de las FARC en todas las situaciones pues hemos venido adelantando una serie de consejos de seguridad de mesas técnicas de seguridad el día martes de la semana anterior tuvimos un consejo de seguridad con la presencia del gobernador el día viernes hicimos nuevamente una mesa técnica y un nuevo consejo de seguridad con toda fuerza pública para evaluar una posibilidad que se podría presentar en Alqueciras se estuvo muy muy al tanto el fin de semana afortunadamente todo transcurrió con normalidad y pues obviamente la solicitud del gobierno nacional siempre ha sido la de fortalecer nuestro ejército se han enviado importantes pelotones nuevos estamos esperando dos nuevos para el 9 de diciembre de esta vigencia igualmente fortalecimiento de la policía Huila y desde el gobierno departamental pues estamos articulando, coordinando y también muy atentos a lo que el gobierno nacional diga en su función constitucional pues de celebrar este tipo de proceso de paz con las disidencias de las FARC lo que sí tenemos claro y así lo hemos dicho es que ese cese al fuego tal y como está hoy pues no está favoreciendo a las comunidades al contrario de lo que quería el presidente no es un cese al fuego que haya logrado mantener a la población civil por fuera del conflicto al contrario hemos visto que la extorsión y el homicidio ha crecido en el Huila y en la gran mayoría de los casos está relacionado con disidencias de las FARC por tanto la petición es a que se evalúe, reevalúe este cese al fuego que se pongan unas líneas rojas claras para que la población civil no siga siendo afectada por este grupo guerrillero